No pude estar sin ti, sin ti no tiene sentido El aire que respiro, me asfixia, me mata si no estoy contigo Necesito estar contigo, pa' sentir que no he muerto, que aún estoy vivo Aunque todos me critiquen, y el rincón me dé la espalda Necesito estar contigo, sin ti nada, nada, nada tiene sentido Son muy tristes mis desvelos Y me quiebra la mente pensando en tus recuerdos Quisiera volver contigo, aunque ofenda al creador si yo vuelvo contigo Necesito estar contigo, pa' sentir que no he muerto, que aún estoy vivo Aunque todos me critiquen Y el mundo me queda... ¡Suscríbete al canal!